...con la persona que quiere hacer su proyecto y tiene que alejarse lo mayor posible ojalá poniera una persona entre medio que no quiere estar entonces a la vuelta de... ah, vale, si quieres me pasa en la cámara para que pueda tranquila entonces, a la una a las dos y a las tres, ven nomás aléjese, aléjese, aléjese de la persona que no quiere estar aléjese de la persona que no quiere estar aléjese, aléjese trate de pillar al que quiere muy bien, stop, 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 stop ahí, volvemos al círculo, volvemos al círculo perfecto elija a otra persona a otra persona con la cual quiera hacer un proyecto y elija a otra persona con la cual no quiere estar elija a otra persona con la cual quiera hacer un proyecto y elija a otra persona con la cual no quiere estar Esto se suma a... No, 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 independiente Son independientes, exactamente Acuérdense que en todo momento tiene que estar alejándose la persona No puede estar cerca de la persona con la cual no quiere estar Tiene que haber a lo menos uno entre medio Entonces, todos elegimos ¿Estamos todos listos con quién quiero estar y con quién no quiero estar? ¿Sí estamos? Aléjese, aléjese, aléjese lo más posible de quien no quiere estar A la cuenta de un Dos, tres, va Vale, esto, esto, esto